Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. La princesa Eugenia, duquesa de York, de la Casa Real de Windsor en Inglaterra, se comprometió con su novio Jack Brooksman durante unas vacaciones en Nicaragua. Y la fiebre real contagió a todos los nicaragüenses. En nuestro país se comprometió la princesa Eugenia, hija de los duques de York, de la Casa Real de Inglaterra, con el señor Jack Brooksman, es nieta de la princesa Eugenia de la reina Isabel II. Y es que Nicaragua está sonando en las redes sociales en Inglaterra y en muchos países porque este compromiso para casarse tuvo lugar en nuestro país. ¿Alguien quiere que la inviten a la boda? Va a ser súper incómodo cuando el duque de Edimburgo se dé cuenta que Daniel y Rosario son fanáticos de los bolcheviques que ejecutaron a su tátara tátara abuelo, el zar Nicolás de Rusia. En realidad, la compañera y el comandante tienen rato de haber activado una ofensiva de cariño con la realeza europea. Para su toma de posesión, la compañera hizo cosplay de Catalina Duquesa de Cambridge. El 5 de enero, el presidente y la vicepresidenta felicitaron al rey emérito de España, Juan Carlos, y lo convirtieron en noticia en todos sus medios oficiales. ¿Puede ser que todo esto sea una estrategia para generar anticipación para un nuevo segmento en el programa diario de la compañera? Hola, Rosario. O quizás vamos a rescatar a la realeza nica y proclamar a un nuevo rey mosco. Daniel primero, y segundo, y tercero, y así hasta el infinito. El Partido Ciudadanos por la Libertad ha enfrentado grandes problemas en el traspaso de mando de las cinco alcaldías que logró ganar en las pasadas elecciones del 5 de noviembre. Pero quizás el más sentido sea este. Más de mil simpatizantes del Partido Ciudadanos por la Libertad del municipio de Murra se quedaron sin almorzar en el acto de celebración de toma de posesión de las nuevas autoridades edilicias, porque la Policía Nacional detuvo a la vaca que iba a ser destazada. Señor alcalde, puede ser que no haya sido de gravedad, pero ahora esa niña va a ser sandinista de por vida. Esto le quiero decir que le íbamos a comer a toda esta asamblea, a toda esta convocatoria. Mil personas iban a comer con esa vaca flaca. Con razón no pueden competir con el frente. Miren a la vaca cristiana, socialista y solidaria. Nunca pensé que mis primeras palabras iban a ser a pedir la libertad para la vaca que la policía se llevó presa, ¿verdad? Tal vez la liberan ahora la pobre vaca. No, por lo más sagrado, no me liberen, dijo la vaca. Saben, no quiero ser como esos fanáticos de la conspiración, pero creo que todo este asunto de la vaca fue un montaje del equipo de relaciones públicas de Kitty Monterrey. Jamás se había visto tan simpática. Y hace solo un par de semanas, vamos a empezar despidiendo a todos los sandinistas que estaban en estas alcaldías. ¿Por qué me suena familiar esa política? Ah, sí, porque Daniel despidió a los funcionarios de Bolaños, Bolaños despidió a los de Alemán, Alemán despidió a los de Violeta, Violeta despidió a los de Daniel. Y así hasta llegar a aquel maje que le caía mal al cacique Nicarajo. Tú, tú has, tú has, niche. Quiero ser el presidente que garantice el derecho a la felicidad. Para finalizar, en Venezuela, Nicolás Maduro llamó a un proceso electoral que apenas tomará cuatro meses, a pesar del rechazo de toda la comunidad internacional. Bueno, por lo menos ya sabemos dónde está metido Roberto Rivas. Vaya, parece que además de Roberto Rivas, Israel Lanusa también lo está asesorando. Buenas noches. Comprim sehr ampliamente. Minas dispiasis a través de la ¿Vaya entender? ¡Gracias!